Como un reconocimiento por su desempeño durante sus estudios, el gobierno de Nicaragua hizo la efectiva entrega del bono de promoción a jóvenes egresados en la educación secundaria en Jalapa. En el municipio de Jalapa estamos entregando 742 bonos a igual número de bachilleres. Hoy, pues de hecho, este municipio y todas las secundarias están alegres. Cabe mencionar que uno de los principales requisitos para poder recibir este bono de promoción era aprobar todas las asignaturas correspondientes al quinto año en la modalidad de secundaria. Algo muy importante porque nos beneficia para nuestro gasto de una manera que nos puede ayudar a sustentar, aunque sea un poco, los gastos que tenemos, ya que muchos quizás no tenemos los recursos para adquirir todo lo que ocupamos para nuestras promociones. Agradecida con el gobierno. Agradecida con el gobierno porque gracias a él tenemos algo como una ayuda. Carlos Ramos, Crónica TN8. Con alegría y compromiso se hizo efectivo de parte del gobierno a través del Ministerio de Educación la entrega del bono solidario a 2.589 estudiantes bachilleres de Nueva Segovia. Es una bendición, de verdad que los merecemos, todos los estudiantes, por ser buenos estudiantes y darle gracias a Dios por lo que están haciendo. Es una gestión muy buena de parte del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo porque este es un estímulo que recibimos de parte de ellos por nuestro rendimiento académico en estos cinco años que tenemos de estar estudiando en secundaria. Este bono complementario de 1.000 Córdobas para cada estudiante es para contribuir a los gastos de promoción de los egresados con buenas calificaciones y comportamiento en sus centros de estudio. En el municipio de Ocotal están siendo protagonistas 368 bachilleres. Hay estudiantes con muy buenas calificaciones. Para Crónica TN8, Erika Monge. Dicha entrega es facilitado por el gobierno de Nicaragua todos los años. Es una gran ayuda a nosotros como padres y madres de familia que con este bono nosotros vamos a ajustar lo pendiente que teníamos. La entrega del bono es una manera de estimular a los estudiantes y a los padres de familias que se esforzaron durante cinco años para que sus hijos culminen la secundaria. Muchísimas gracias porque es un apoyo que nos manda para ayudar a los padres, a nosotros en nuestros gastos económicos. La entrega se realizó en el Centro Escolar Julio Bucardo. Asimismo, la Policía Nacional acompañó a los técnicos del Ministerio de Educación que se dirigieron hacia las comunidades aledañas para hacer efectiva la entrega. Desde Bill Wee para Crónica TN8, informó Elvin González.